¿En qué nos parecemos a los gorilas de montaña? Lucio García nos va a decir, ¿en qué nos parecemos a los gorilas de montaña acaso? Pues tenemos el 98% de nuestro ADN y lo compartimos. Nada más, imagínate qué tan cercanos somos a este ser que con su mirada yo creo que te toca en lo más profundo de tu ser. Oye, ni siquiera es cotorreo de que a veces todos tenemos un poquito de chango. Vamos a ver a estos gorilas. Sí, impresionante. Ninguna mirada en el reino animal es tan penetrante como la del gorila de montaña, una de las especies más amenazadas del planeta debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y los conflictos bélicos en África Central. Todos los gorilas son diferentes. Los científicos que han estudiado por años al más grande de todos los primates los distinguen por las fotografías tomadas a los rostros de cada uno de ellos pues los rasgos nasales son propios de cada ejemplar. El gorila de montaña se distingue por su largo pelaje que le permite vivir en altitudes que van de los 2.300 a los 4.000 metros de altura. Gracias a su abrigo térmico natural, este animal puede soportar bajas temperaturas que se registran en la zona donde se encuentran los volcanes Carisimbi, Miqueno y Visoque en los límites de Ruanda y República del Congo. Como la gran mayoría de los primates, existe un marcado diformismo entre los machos y las hembras, principalmente el tamaño, pues un adulto en plenitud puede medir hasta 1 metro 80 centímetros de alto y alcanzar un peso de hasta 230 kilos, casi el doble de lo que pesa una hembra. Otra de sus características es su pelaje plateado en el lomo, por lo que se reconoce e identifica inmediatamente al macho dominante de la manada. Conforma grupos de entre 5 y 13 individuos, compuesto por un macho de lomo plateado y su harem de hembras y crías, pues tanto los machos y las hembras en plena madurez sexual salen del grupo para buscar otra familia y así evitar el cruce entre parientes. Su periodo de gestación es de 8 meses y medio y suelen tener una cría. Es un animal sumamente inteligente. Utiliza hojas o ramas como herramientas para alimentarse de larvas, insectos y caracoles que se incluyen entre su lista de alimentos, que en un 85% se conforma de plantas, tallos y brotes, pero también es capaz de crear sus refugios para pasar la noche. A pesar de los esfuerzos de conservación y protección de diversos grupos ambientalistas, la caza furtiva para comerciar esta especie en el mercado negro continúa. Además, el sanguinario conflicto bélico entre Ruanda y la República del Congo ha cobrado la vida de muchos gorilas que mueren por el fuego cruzado. Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre esta especie, pues recientemente, algunos ejemplares han muerto por enfermedades respiratorias contagiados por los turistas que visitan esta región de África para ser tocados por la fibra más sensible al ver a los ojos la profunda mirada del gorila de montaña. TBCN, Lucio García Estrada. Yo me sentí como en familia, no sé ustedes. Sí, como que estábamos dentro de la manada, ¿no, Yoli? Oye, por favor, compártelo en tus redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? Como Lucio García en Facebook. Y quiero aprovechar rápido un saludo a René Tequirino y a Jesús Echegoyen, quienes me pidieron este reportaje del gorila. Ahí está. Oye, un saludo, lo prometido es deuda. Hay que hacer una jirafa para Emiliano. Muchas gracias por estar aquí. A todos los que cumplan años, felicidades, un beso, que la pasen muy bien y nos vemos mañana. Pásenla de maravilla. Celebren. Bye.